Hicimos una dinámica en Instagram de preguntas y respuestas. Debo entregarle todo a mi trabajo y poner a un lado a mi familia. ¿Cómo se llama el camarada? Yuiiro-f12. Un día fuimos a dar un show a una ciudad de la frontera. Se me hace. Entonces me di cuenta que lo que le había dado de dinero no lo iba a usar. Para el hotel. Para el baño. Para el baño. Ni para ropa, ni para nada. ¿Tendrías un noviazgo con alguna fan? ¿O solo andas con chicas del medio artístico? Dice Oscarín, cuéntanos sobre tu reencuentro con Sofie. Tu carrera la escoges tú. Porque es tu vida. Ya me prendí. Y no vale que manipulen a sus hijos por los deseos de ustedes. No se meta donde... No le importa. ¿Qué p*** que hubo? ¿Qué cuantos son? Bienvenidos a este podcast que se llama... ¡Un Burgos aquí! ¡Un Burgos acá! Ojalá puedan ver en un episodio todo lo que pasa antes y después de que empecemos el podcast. Porque aquí el señor es un delirio. Es divertido. Es divertido. Ya lo verán. Caballero. Eh, caballero. Mucha gente que nos hace el favor de ver este podcast. Se ha comunicado a través de las redes sociales. Se ha tomado el tiempo. Se ha tomado el tiempo. Como antes en la tele. Y ahora vamos a leer la correspondencia. ¡Ah, la chinga! Hicimos una dinámica en Instagram de preguntas y respuestas. Le hicimos en ambos cuentas. Cuando estaba Chavo, güey. ¿Yo? ¿O tú? Y empezaba en la televisión. Te estoy hablando de 1976. Ajá. Pero a Colores y a Estra Colores, ¿no? Todavía no. La televisión cuando yo empecé en Tampico era en Blanco y Negro. Hasta 1976 fue a Colores en Tampico. Y me tocó ser quien estrenara la televisión a Colores en Tampico porque teníamos un programa de televisión que se llamaba Todos los Días al Mediodía. Todos los Días al Mediodía. Con Laura Septién y un servidor Oscar Burgos. Yo estaba bien Chavo. Y ahí empezó la televisión a Colores. En ese momento. Teníamos series a Colores, pero no televisión en vivo a Colores. No teníamos cámaras a Colores. Teníamos un telecine a Colores. Esa es otra historia. Ya. El caso es que cuando yo empecé en la televisión, muy Chavo. Pórtate serio, güey. Es que no me gusta portarme serio. No, güey. Tienes que ser serio. No puedes. Esa es una cosa seria. No puedes estar echando desmadre. Pero es que, mira, mi forma de conducir no es seria. No, güey. Tiene que ser serio para que la gente te crea. Para que tengas credibilidad. Yo vi un video hace poquito en Facebook tuyo donde estás conduciendo súper serio. Pero se ve que quieres decir un chiste. Y te avientas dos, tres puntadas. Pero como que te estás deteniendo, ¿no? Porque sabes que el concepto, lo que te dijeron, cómo te dirigieron, pues va por un rumbo, ¿no? O sea, no puedes ser el alocado Oscar Burgos así nomás, ¿no? No, o sea, no, pero aparte, si decías, güey, te corrían de la tele, güey. No, sí, sí, sí. De hecho, cuando yo empecé en la tele así 2006, 2007, 2008, no podíamos decir, güey, pero se nos salía de repente porque lo sabíamos mucho, pues estábamos bien morros. Córtale, es que dijiste, güey. ¿Ahorita? Así decían. ¿Qué pienso estás con chingada? Sí, hemos dicho peores cosas que, güey. Sí, no, bueno, ahí te va. Hemos dicho barbaridades, pero sí era otro formato. Hace poco estar platicando con Adal Ramones, que es buen camarada. Me gusta que sacas nombrazos, de repente, Vicente Fox, Adal Ramones, así nomás, casual. No, pues es que es camarada. No, está bien. Es camarada. Porque me gusta. Y precisamente le decía que él fue el primero que empezó a decir güey en la tele sin pedo. Y luego dice, no, y luego cuando dije, no, cabrón. Oye, espérate, es que dijiste cabrón, es que no dije cabrón, dije no, cabrón. Ah, pero es como si estuvieras diciendo cabrón. Ajá, y batalló, pero le dieron chance y lo hizo. Chido. Bien, por Adal. Este, bueno, ahí te va. Entonces. O sea, podrías decir que él es alguien que abrió la puerta o esa ventana para que se pudieran aceptar más. Que fuera más coloquial el lenguaje. Las majaderías en la tele. Porque hoy en día es muy. No majaderías. No, no, no. Que fuera más coloquial. Más coloquial. Ajá. Más relajado. Porque si han dicho malas palabras en la televisión mexicana, nacional, en el Regio Montana. Pero en cable. No en televisión abierta. Y este era el canal de las estrellas. O sea, si ves un programa de La Casa de los Famosos, hay un montón de malas palabras. Es en televisión nacional. Pero, 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 sí, pero ya, son otros tiempos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero aparte, en cable, sí. Telehip, pues, podíamos decir lo que fuera, lo que quisiéramos. Pero en Televisa Monterrey, pues, televisión abierta, pues, no. Como esa del chaquetón grande. No, eso fue un accidente. Ajá, 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 ajá. Ay, mi Lorenita, es bien inocente. Y luego le pasó la otra, la del anillo, ¿no? Pobrecita. Y otra vez Fernando Lozano estaba ahí para rematarla con todo. Ese es un cabrón. Unos clásicos de la televisión Regio Montana. No, pero Lore, Lore es la persona más linda que te puedas imaginar, más inocente y más... Lore, Lore es bien chida. Es bien chida. Me tocó trabajar con su hija, con Francesca, en TV Kids, y bien chida. Es una... Es una familia bien linda. Luke también. Bueno. A lo que vamos. Este, que la gente nos ha mandado su inquietud, ¿no? De algunas preguntas, y dice, por ejemplo, refrigeración, guión bajo, refacciones. Así se llama el cuate que nos mandó esto. Este, dice, ¿qué es lo mejor que un padre le puede enseñar a un hijo? Ah, está bueno. Educación. Las personas con educación, se les abre las puertas en todos lados. Las personas groseras, se cierran las puertas. Lo mejor que le puedes enseñar a un hijo, es ser educado. Eso, chingada madre. A ver, me toca, porque yo también por acá tengo unas. Dice, yukiiro, guión bajo, F12. Y dices, nombres que se ponen... Ajá. Este, no los... Es tan difícil. Léalo, léalo, camarada. ¿Debo entregarle todo a mi trabajo y poner a un lado a mi familia? Buena pregunta. ¿Cómo dice, se llama el camarada? Yuiiro, guión bajo, F12. I love it. Es que viene con tres Is. Está bien, está bien, está bien. Camarada, este... ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Yuiiro... Ah, no, no, esa no es la pregunta. Ese es el... No, el... La pregunta es... ¿Debo entregarle todo a mi trabajo y poner a un lado a mi familia? ¡Ah! Mira, yo lo hice. En su momento yo lo hice. Y me arrepentí mucho de haberlo hecho. Sin embargo, si no hubiera prestado atención a mi trabajo, no tendría lo que tengo ahora y lo que le pude brindar a mi familia. Qué difícil, qué complicado. ¿Tú crees que por eso muchas parejas hollywoodenses rompen? Sí. ¿O matrimonios hollywoodenses? Sí. Por ejemplo, por ejemplo. Este... Yo... Me ofrecen ir a la casa de los famosos, supongamos. Tres meses encerrado en Ciudad de México. Y Carolina me dice, yo no quiero que vayas ahí. Primero, van a haber otras mujeres. Segundo, te vas a meter en conflictos. Tú qué necesidad tienes. Por dinero, no tiene caso. Pero principalmente que la vas a abandonar. Oscar Burgos, pienso. Primero, me daría mucha fama. Segundo, me daría mucha lana. Me posiciona muy bien en mi carrera. ¿Qué escogería? Está bien cabrón. Está bien cabrón. Porque es una... Ahorita, ahorita. ...parteado así. Sí, sí. Peñón para tu carrera si estás en un programa así. Lo sé. Imagínate. Significaría algo muy importante. Claro, yo lo veo con Poncho de Níriz. Poncho está... Lo bien que le ha ido... Estamos haciendo viejos lodos de mar. Y sí hay diferencia de cuando empezamos a hacer lo de mar. Ahorita, claro que sus bonos subieron un chingo. Pues estaba en la casa de los famosos, güey. Y fue finalista. Y el éxito que tuvo. Y la lana que se metió. Bueno, a lo que voy. Pero ya a mi edad, a estas alturas, ya la neta, la neta, sí prefiero a Carolina, a Iván, a Gabriel, a ti, que más fama o más dinero. O sea, no, no, ya no es lo que me interesa. Pero si yo tuviera ahorita la edad de Poncho, pues entonces sí estaría pensando en eso. Sí, sí, sí. Porque muchas veces lo has dicho aquí que hay edades para todo. Y ahorita, por ejemplo, yo estoy en una edad en la que el trabajo tiene que ser lo más importante. Pero no tengo, no estoy casado, no tengo hijos. Vamos a poner un caso. Yo tengo que ir ahorita a mi trabajo, a la oficina. Tengo que presentar un proyecto muy importante para una agencia de automóviles que lo que yo proponga me puede impulsar a ser el nuevo director de la empresa. ¿No? Me levanto, me arreglo, ya voy para mi trabajo. Y mi vieja me dice, oye, necesito que pases por el niño en la escuela ahorita. ¿Por qué? Porque tuvo un problema en la escuela, un niño le pegó y trae el ojo morado y teníamos que ir a hablar con el director. Oye, espérame, es que yo voy a presentar. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tu familia o tu trabajo? Sí, pero es que ahorita hay una junta donde tengo que presentar ese proyecto que me puede catapultar para hacer. ¡Por eso! Pero tu hijo te necesita ahorita. ¿Qué haces en ese caso? ¿Qué haces en ese caso? Y las mamás se arreglaron y sacaron al niño para que no sé qué, ya pagaron el boleto, están esperando y tú no llegas. Sí, no, no, no. Es una falta de respeto. Es poco profesional, poco ético. Pero no todas las personas pueden entender eso, ¿verdad? Ese nivel. Y que aparte, la situación, ¿no? Ella era tu manager, ella buqueaba tus shows, creo que yo me estaba tardando en hacer algo así y te fuiste. Y estaba mi abuela cuando yo nací y estuvo bien, a mí no me molesta eso, al contrario, a mí me inspira el hecho de que tú te fuiste a trabajar, aunque te perdiste el nacimiento de tu hijo, pero al final tú cumpliste con tu responsabilidad, que aparte ese dinero se usa para la familia, ¿no? A mí me tocó una vez que fui a un festival, creo que lo había contado hace unos episodios, iba a tocar Cooks y Cooks canceló, creo que era el corona capital de Ciudad de México. Cancela de último momento porque iban a ser el hijo del cantante. Entonces tenía que ir a Inglaterra o a Europa, no sé qué parte, para poder estar presente. ¿Y él era el doctor o qué? O sea, no pasaba nada, sí cancelaban, ¿no? Pero al final mucha gente sí quedó decepcionada, ¿no? Yo tenía también muchas ganas de verlos. Los había visto unos días antes en otro festival aquí en Monterrey, pero yo sí pensé eso, ¿no? De que mi papá no estuvo cuando yo nací, o sea... ¿Te pasó algo? Y no me pasó nada, ¿no? Hubiera sido mejor que diera su show y luego se va a conocer a su hijo. Ahora, tu mamá estuvo de acuerdo. La forma de pensar de cada quien. Tu mamá fue la que me dijo, no, ve y cumple. Hay mamás que no piensan igual. Sí, quizás a ese vato le leyeron la cartilla, así de, hey, si no estás aquí presente y estás allá en México tocando... Ahora quién sabe cuántas veces la había llegado, güey. Ahora a ver, vas a dormir con el perro. Ahora, espérate. Y por otro lado, este... Tu mamá también, cuando tú estabas recién nacido, te despertabas, pues, cada tres, cuatro horas, ¿no? Como todos los niños, cada cuatro horas, ¿no? A comer y a chillar. Y yo... Y a cagar. Estaba lleno de trabajo porque trabajaba en las mañanas para público infantil, en las tardes para público infantil y en la noche para público adulto. Tenía shows. En la mañana hacía televisión, en la tarde hacía fiestas infantiles y en la noche hacía bar. Entonces yo tenía que llegar a dormir para el otro día poder rendir. Y entonces ella, tu mamá, me dijo, yo me voy a ir a otro cuarto con el niño para que tú puedas dormir y puedas trabajar. Pero hay otras mamás que no. Te chingas. Y me vale madre que vayas al trabajo bien desvelado y bien puteado. Aquí tienes que cuidar a tu hijo y cada cuatro horas a despertar me vas a ayudar. Y el pobre hombre se anda durmiendo en el pinche volante y no puede cumplir con su trabajo. Es que también, cabrón, no está fácil encontrar a alguien que pueda tener esa empatía. Está bien, cabrón. Pues qué buena pregunta se aventó. Y de hecho, se aventó varias preguntas ese tal Yukiro. Muy buenas. De hecho, aquí hay otra que te quiero leer de él. También voy a leer de más gente, pero este cuate aventó varias. Buenas. Pero te toca a ti. Porque te dos preguntas distintas. No, no, dilo, dilo. Bueno, pues mira, aquí este brother puso. ¿Hasta qué nivel de perdición moral te llevan las drogas? Esa está buena y tú la puedes contar. ¿Hasta qué punto de perdición moral? ¿Hasta qué nivel de perdición moral te llevan las drogas? Esa está muy buena también. Te cuento una acá de vaqueros. Pesada. De vaqueros. De vaqueros. Un día fuimos a dar un show a una ciudad de la frontera. No diré cuál para no quemar a nadie. Porque resulta que cuando estábamos bajando el equipo, la batería, el aparato de bajo, el aparato de guitarra y todo. Se acerca un camarada que había sido mi camarada desde muy jóvenes. Se para en la banqueta y me voltea a ver. Y yo cuando vuelto a verlo me doy cuenta que es un indigente. Un por diosero, un limosnero. Pero lo reconozco. Finalmente reconozco su rostro. Y voy y lo abrazo. Y él me abraza a mí. Nos abrazamos los dos. Y mis músicos van y como que me lo quieren quitar. Porque dice, güey, ¿por qué está abrazando a Oscar? Se anda todo su grosor. Y yo digo, no, no, no. Es mi camarada. Mi camarada. ¿Qué te pasó, güey? No, pues la ****. Ah, la ****. Empecé a fumar ****. Pero, cabrón, tenías lana, güey. Tenías un trabajo chingón. Tu esposa, tus hijos. Perdí todo, güey. Y pido limón en la calle. Ah, su madre, qué feo. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo sentí mucha tristeza, güey. Abrí mi cartera y le dije, ¿sabes qué? Mira, toma este dinero. Voy y renta un cuarto de hotel. O sea, ve y compra ropa con este dinero. Renta un cuarto de hotel. Báñate. Cámbiate ropa nueva. Y compra comida. Aliviánate. Y le di una lana. Órale, qué bueno. ¿Ok? Yo me sentía muy mal. Quisiera haber hecho algo más. Pero en ese momento ya habíamos que subir el equipo. Y empezar a ensayar para probar el sonido. Y la chingada. Ya sabes. Dar show. Ajá. Íbamos al soundcheck. Estábamos en eso de instalar y hacer la prueba de sonido. Estabas ocupado. Sí. Ya. Termina la prueba de sonido. La chingada. Vamos hacia nuestras habitaciones para darnos un baño, cenar y ya irnos al show. Y este, y se acerca mi bajista. Y me dice, oye, ¿era muy amigo el limonero que saludaste? Digo, sí. Sí que lo era. Éramos muy amigos y hicimos trabajos juntos. Buenos trabajos. Porque es un creativo impresionante, ¿no? Y me dice, me dijo algo muy feo. Así que. Madre. Se me hace bien. ¿Qué te dijo? Uno de una garganta. Cuando me acuerdo de esto. Me dijo, dice que le dijo, si me das 200 pesos. Creo que me acuerdo de esa historia. Creo que me habías contado de esa historia. Hacías por 200 pesos para poder seguir comprando droga. Y estaba en las peores condiciones. Sí, me duele mucho. Porque... Y dices que era talentoso, ¿no? Muy talentoso. Tenía una buena vida. Muy talentoso. Entonces, me di cuenta que lo que le había dado de dinero, no lo iba a usar. Ni para el hotel. Ni para el baño. Ni para el baño. Ropa, comida. Ni para ropa, ni para nada. O sea... Lo perdí. Y... Dicen que yo lloro mucho cuando estoy en un podcast. Ya llevabas varios sin llorar. Es imposible no llorar cuando a mi mente llegan los recuerdos. De ese hombre exitoso que yo conocí. Y ese hombre... Que no estaba... Desecho que yo vi. Oh, qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Las drogas, amigos. Bueno, entonces, conclusión. Y no a las drogas. ¿Cómo va la canción de la florecita? ¿Cuál? La canción de la florecita. La canción de la florecita. ¿Qué te dice que te vas a divertir? No es cierto. No es cierto. Bueno, ¿tienes una pregunta? Tengo muchas preguntas. Tú no has contestado ninguna de las que la gente te manda. Dice... Ah... Gurgos Jr. ¿Tendrías un noviazgo con alguna fan? ¿O solo andas con chicas del medio artístico? Esa me la mandaron a mí. Pues... No sé si... Nunca he salido con una fan realmente. Pero no necesariamente ando con chicas que son del medio artístico, ¿no? Pero resulta que he tenido novias del medio artístico. Porque, pues, es donde trabajo, ¿no? O entienden más mi onda, ¿no? Mi concepto de vida o las cosas que me gustan, ¿no? Porque, pues, estamos en el mismo rollo, ¿no? Entonces, por eso se ha dado... Es que es más fácil así, ¿no? Porque, como tú dices... Entienden más tu carrera, ¿no? Y, pues, les gusta el teatro, la música, la actuación, la conducción, la radio, todas las cosas que a mí me gustan, ¿no? Entonces, por eso he coincidido más con gente del medio. Pero, pues, también he salido con gente que hace otras cosas. Pero, en general, tengo cierta atracción a alguien que tiene talento artístico, ¿no? Aquí viene algo interesante para ti. Ah, sí, compadre. Se llama Sibato 8, con doble T y doble O. Sibato 8. Oye, yo quiero mencionar a la chica de la pregunta pasada. Es Mil Choco Milk 23. Ok. Mil Choco Milk 23. Mil Choco Milk 23. Bueno, ese es... Gracias por tu pregunta. Este es Sibato 8, con doble T y doble O. Tan con madre los users name. Porque nosotros tenemos algo bien aburrido. Oscar Burgos. Tenemos que ponerle Oscar 18, 23, guión bajo, Choco Milk. Choco Milk. Princes. Dice, Oscarín, cuéntanos sobre tu reencuentro con Sofi. ¡Ah! Oye, grandototote. Ok. Pues, estuvo muy loco porque realmente yo ya estaba en una etapa de que ya no quería estar con ella y había encontrado mucha paz estando solo. Y, de repente, pues, regreso a Los Ángeles y se empezaron a dar las cosas. Yo estaba muy negado, pero, pues, no sé, como que también... O sea, ¿tú le decías que no? Yo quería seguir en mi proceso de superarla, de avanzar, de ya no estar ahí atorado. Pero, pues, empezaron a dar las cosas y al final, pues, siempre he estado muy encariñado de ella y se dio, se dio de ella. Yo empecé a ver todas esas cosas por las que terminé con ella o ya no estuvimos juntos. Empecé a ver que ella como que le cayó el 20 o como que sí me escuchó y empezó a cambiar esas cosas que me molestaban y entonces me empezó a demostrar conexiones, que quería estar conmigo, que estaba segura que quería estar conmigo, que no quería esconderme más, que quería darme mi lugar, que quería presumirme, que estaba lista para darme lo que yo quería, que había entendido realmente qué era lo que yo quería, que, pues, ya estoy más grande que ella, entonces, pues, quieres a alguien que haga equipo, que te eche la mano, que te apoye, que esté para ti, que no te esconda, que te presente a su familia, etc. Y, entonces, ahora ella está haciendo todas esas cosas que no hacía, ¿no? O no en su totalidad o no como yo quería, ¿no? Entonces, y no es que la que hiciera yo moldara a como yo quería, ¿no? Solamente era como lo justo, ¿no? O lo equitativo, no sé. Y ahora siento que está muy entregada la relación, que está muy comprometida, que me presenta en todos lados. ¿Y tú qué cediste? Pues yo cedí también en ser más paciente, en entenderla más en sus cosas, ¿no? De repente yo soy el morning person, les llaman, ¿no? Cuando puedes estar en la mañana haciendo cosas con buena actitud, como que a gusto, y ahí en las mañanas está como sobreestimulada, como que no quiere algo tan ruidoso, como que quiere estar a gusto, tranquilo, yo puedo levantarme y ya empezar el desmadre, ¿no? A tocar la batería y la chingada. Y ella es como que aguanta, ¿no? Déjame, me despierto, ¿no? Entonces, como que... Me desapendejo. Me desapendejo. Entonces, como pequeñas cosas de ese estilo, ¿no? Del día a día que vas entendiendo. Han pasado también los años, ya van dos años que nos conocemos y te vas conociendo mejor. Ya sabes cómo llevar las cosas. Entonces, creo que los dos hemos llegado a ese punto de que nos conocemos y que nos queremos y queremos estar juntos. Que batallamos mucho cuando nos vemos con alguien más. Entonces, pues, bueno, ahorita se está dando. Y estoy feliz, estoy enamorado, la amo mucho y estoy contento. Y... Yo tengo algo que decirte al respecto. Ajá. Que caminando la carreta se acomodan las calabazas. Caminando la carreta se acomodan las calabazas. Nueva playera, chingadas madres. A la venta, próximamente. Busquen los detalles en la descripción de este video. Suscríbete, campanita. Oye, bueno, ¿qué? Eh, ¿otra pregunta? Bueno, ahí está. Yo ya solté la sopa con todo. ¿Cuál ha sido su mejor viaje juntos? Pregunta Deila Nesquinte. Ay, cabrón. ¿Cuál qué? ¿Cuál ha sido su mejor viaje juntos? Ah, pues a Orlando. Fíjate que una vez que fuimos a una gira tuya en San Antonio, y eso estuvo chida, ¿te acuerdas que fuimos a la... al parque temático? Six Flags. No era Six Flags, era... Knott's Farm, o una de esas cosas. ¿Ah, sí? Era otra cosa, pero con montañas rusas y la china. Esa vez tú... Yo me acuerdo mucho de los viajes que hicimos en Lania, porque iba Silvia, tu hermana, iba Cesarito, tu primo, ibas tú, iba yo, entonces... Hubo uno a Disney, pero el de Los Ángeles, que estuvo muy bueno, que fuimos... Fue una Semana Santa, fuimos con César, fuimos con Silvia, fuimos con gente de Televisa... Ah, ¿te acuerdas con Rubén Garza? Ajá, el compil Fernadito de León. Fuimos a ver a Paul McCartney, el Hollywood Bowl. Estuvo bien chingón ese viaje. Bien chingón ese viaje. Creo que sí, puede ser que también... Sí, varias razas del canal. Estuvo bien chingón ese viaje. Bueno, ahí te va. Dice Jackie Soto B, con B de Burgos, B de bueno. B de burro. Jackie Soto B. Dice, ¿quién es mejor artista, Juan Gabriel o Luis Miguel y por qué? Solo hay una respuesta y le vamos a decir al mismo tiempo. ¡Una, dos, tres, Juan Gabriel! ¿Ah, sí? Pues sí, ¿no? Mira, bueno, es que no que difiera con tu forma de pensar, sino que yo pienso que no puede haber una comparación. Ok. Porque uno es un cantante o intérprete. Luis Miguel no solamente canta, sino interpreta sus canciones. Tiene esa virtud. Y el otro es un compositor, cantante e intérprete. A mí las actuaba sus canciones. Entonces, como compositor, Juan Gabriel es mejor. Sí. Pero como cantante, Luis Miguel es mejor. Me gusta más también la voz de Luis Miguel que la de Juan Gabriel. Luis Miguel es un juguera de serie, no nada más en México, a nivel internacional. Pero me gusta más la composición de Juan Gabriel. Entonces no los puedes comparar. Y sé que componen sus temas y que es de los artistas, según yo, es el artista que tiene más temas compuestos en México. Y Luis Miguel tiene muchos covers. La mayoría de sus más grandes éxitos. No culpes a la noche. No culpes. Son canciones en inglés que las tradujeron. Sí, sí. Pero ninguna canción es de Luis Miguel. O sea, él no es compositor. Luis Miguel es cantante. Según yo, sí ha compuesto algunas. Pero no... No creo... No sus grandes éxitos. No sé si un éxito sea de... No creo. Ahora, es como si... ¿Quién es mejor? Elvis Presley o John Lennon? Es que John Lennon era compositor y era músico y Elvis era cantante. O sea, no los puedes comparar. Sí. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Bueno, pero si quieres saber, yo como artista, como artista, que admiro más, pues al que es creador. En este caso es Juan Gabriel. Juan Gabriel, exacto. Porque él compone de la nada una canción que se hace un éxito, mientras que el otro canta una canción que ya le dieron para que la cantara. Exacto. Este... Coincido. Pero como cantante, Luis Miguel... No mames. No mames. Aquí pregunta... Clau... Clau Lozanog. Pregunta, ¿fuman... Juntos? ¡Sí! La respuesta es ¡sú! Sí, seamos honestos. ¿Sabes? La gente me ha criticado por ser honesto. Cuando he dicho abiertamente que sí, que fumo. ¿Cuál es el problema? No tomo, no... Nada, pero solamente fumo. Solo soy honesto. O sea, no puedo ser hipócrita. No puedo ser mentiroso. Si hay personas que no están de acuerdo con que lo haya dicho abiertamente, lo siento. Pero yo no puedo ser... Alguien que no eres. No puedo ser alguien que no soy. Soy honesto. Solamente soy honesto. Es mejor eso a que mientas, creo yo. Exacto. Y de hecho, tenemos un episodio c***o donde ahí al final fumamos. No sé si salió o no salió. Pero tenemos todo un episodio donde contamos incluso la primera vez que fumamos juntos. Así que chequen el episodio canábico que por ahí anda en la internet. Dice aquí, soy Ale Correas. Ah. O sea, soy Ale Correa. Soy Ale Correas. Ajá. ¿Qué dice Ale Correas? Dice... Burgos Jr. Dice así. ¿Para mí? Sí. ¿Te sentirías incómodo de que tu... Voy de nuevo. ¿Te sentirías incómodo de que tu papá revelara asuntos íntimos en televisión? Ay, pues se la pasa haciendo eso todo el tiempo en la tele, en el podcast, en el show. Cosas íntimas tuyas, cabrón. Oh, mías. Pues, eh, pues... No, es que dice que si se sentiría incómodo de que yo revelara cosas íntimas de él. Pues yo creo que sí y depende de qué, ¿no? Siempre hay como una línea. Yo creo que han habido cosas que seguramente ya ha dicho en televisión o en el podcast. Pero también yo soy muy abierto y no tengo tanta bronca. A menos que fuera algo serio o algo muy penoso, pero... Pues estoy acostumbrado a hacer el película. Un día sí me reclamas. ¿Qué dije? ¿Pero qué? ¿De qué? Ah, nomás te lo estás sacando de la manga. No. ¿Qué dije? Lo digo, cabrón. Lo digo. ¿Sí? ¿Te vale madre? Lo digo. No, pues dilo en clave primero. No, 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 ni madre. ¿Ya dijiste que lo dijera? Dilo, pues. El día que abrí la puerta de tu casa... ¡Ah, eso es una mentira! Eso siempre lo has contado y es una gran mentira. Es el momento de desmentir las mentiras del burgo. ¿Pero lo puedo contar? ¿Lo puedo contar o no lo puedo contar? Y mí, tápate los oídos. Pues, no, no, nada más que abrí la puerta y estaba, pues, el muchacho, pues, autofragelándose, ¿no? Con una revista de esas. Pues, que no es un pan niño, ¿no? Yo no me acuerdo de eso. Y nada más me acuerdo que soltó la revista y se tapó. Y yo le dije, ¿qué, da toques o qué? Porque lo soltó. Yo no recuerdo eso. ¿Tú no recuerdas? Y, como dice la canción de Genitalica, lo que no recuerdo no pasó. Ok, muy bien. Tara, 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 tara. Entonces, ya ves que sí te molesta que diga cosas íntimas, güey. ¿Eh? ¿O no te acuerdas un día que te cagaste también en Liverpool tú y comparte calzones en la tienda, güey? No, si que digo aquí todo, güey. Que te hallas ahí colgando el pinche. Oye, aquí hay una... Opa, me dice caca. No mames, güey, pero ¿por qué en Liverpool, cabrón? En la tienda, no en Inglaterra. Yo aquí tengo una buena pregunta. ¿Te acuerdas del Maracas? ¿Qué? ¿El Maracas? Sí, sí me acuerdo del Maracas. Bueno, él va tomando una pregunta que está cagada. Dice, ¿cuántos de p*** se habrán fumado en total aproximadamente desde el día 1 de enero del 2024 hasta ahora? Estamos a 4 de enero. Mira, mira. La última vez que... ¿Cuántos de p*** te llevas del 1 de enero al 4 de enero? Lo estoy midiendo por canchas de fútbol. ¿Por qué? Por cigarros, ¿no? No, yo creo que me he chingado unas 3 canchas de fútbol fácil. ¿Pero lo que lleva del año? Ah, no, 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 no. Yo digo... No, 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 no. ¡A su p***! No, no, yo digo... Te está preguntando desde el 1 de enero del 2024. No toda tu vida. Hasta ahorita. ¿Tú crees toda tu vida? Ok, sí, hasta ahorita. Desde el 1 de enero hasta ahorita. ¿28 gramos? 28 gramos. Ok, ¿y en toda tu vida? No. ¿Cuántas motas has fumado en toda tu vida? Queremos saber. Si cada cigarro midiera 10 centímetros y los pusiéramos en fila... Sí, llego a Tampico desde Monterrey. Creo que ya voy de regreso. No mames. No mames, como unas 3 vueltas, yo creo. ¡A su p*** madre, Burgos! Fumas como loco, Burgos. Mira, aquí dice... Francis, con doble S, punto de él. Señor Burgos, ¿qué le diría a un joven que quiere seguir sus sueños, pero no lo dejan su jefe? O sea, su papá. ¿Qué le dirías? Me preparo, me preparo. Para la respuesta magnífica. Hay tema... Ahí les va algo bien importante. Ah, sí, compadre. Un pollito. Es un animal muy bonito y muy tierno. ¿Es verdad? ¿What? ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. Pero para un gusano es un monstruo. ¿Ok? Ok. Cierto. Entonces, basados en esa teoría que acabo de decir. Si tú me dices que quieres asaltar bancos o que te quieres dedicar a... No sé, a lo mejor a la delincuencia organizada. A lo mejor lo más probable es que tú dijeras que no lo hicieras, ¿no? Que buscaras otra forma de tener ingresos. Pero si tú me dices que quieres ser músico, pues lo más seguro es que yo te diga que te voy a apoyar, ¿no? Que fue lo que sucedió. Ajá. Depende de lo que tú quieras hacer para que tu papá te apoye o no te apoye. Ahora, si lo que Francis, punto de él, quiere hacer es jugar fútbol o quiere ser este... No sé, a lo mejor quiere ser... Chef. O a lo mejor quiere ser travesti. O conductor de aviones. Es baracaidista, policía, bombero. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer es seguir su sueño. Sí. Porque esa es su vida. El papá ya vivió su vida, hizo su carrera, hizo lo que se le hincharon sus huevos y no tiene por qué decirte a ti en tu vida qué debes hacer. Totalmente. Tu carrera la escoges tú porque es tu vida y si quieres casarte y tener hijos, es tu elección y no tienes, no estás obligado a tener hijos para que él sea feliz porque quiere nietos. Ese es su pedo. Ya se prendió al Burgos, ¿eh? Ya se prendió. Ya me prendí. Es que... Y no vale que manipulen a sus hijos por los deseos de ustedes porque su hijo tiene su vida propia. Usted ya hizo la suya. No se meta donde... ¿Qué le importa? ¿Qué pedo? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Cuántos son hijos de su... Madre? Ahí hay un sartén, no te lo queesta. No, no, no. Ah, un sartenazo. No, pues es que la neta. O sea, este... Y es que... Claro. Aparte el Burgos tuvo una infancia donde su papá... O sea, mi abuelo... No quería que yo hiciera mi carrera. No querías que tú hicieras una carrera de artista. No querías que fueras algún doctor o abogado o algo más serio. Muchísimo más serio. Y... No, es que yo a tu edad ya tenía un carro. Tú. Pero yo no soy tú. Y los tiempos van cambiando y las cosas cambian de precio y... Y es diferente. Y es mi vida. Ahora, si yo me dedico a algo que va en contra de la ley o de las buenas costumbres... O que te hiciera mal a ti mismo. Sí, tú eres un muchacho. Por supuesto que vas a tener que tomar acciones y encauzarlo. Pero si a tu hijo le gusta jugar fútbol y quieres ser futbolista... Apóyalo, cabrón. Pero es que juega muy mal. Ya se da cuenta él solo. Pero no va a quedar en ti que no lo apoyaste. Como yo te dije aquí en el podcast... Lo de Gabriel. Que Gabriel quiere ser futbolista. Y yo, honestamente, digo... No le veo tales cualidades. Ojalá me calle el hocico. Y un día sea profesional. Y me diga, mira, ya ves si pude. Pero yo no le voy a decir que no lo hagan. Aparte tú que te apasiona mucho el fútbol. Estuve por tu favorito. Me encantaría que fuera futbolista. Y lo jugaste muchos años. Incluso te gusta un montón jugarlo hasta en el FIFA. Pues sabes distinguir de cuando alguien tiene virtuosidad para convertirse en un grande o estar en las ligas mayores. Y quién no. Yo estuve en una cancha de un equipo de segunda división. Porque a ti te pasó tal cual así. Tú querías ser futbolista y no tuviste las aptitudes. Exacto. Y tomaste otra carrera donde sí. Donde sí podías realmente resaltar, relucir. Pero yo me di cuenta solo. O sea, yo me di cuenta que no tenía las mismas aptitudes de otros compañeros. Pero estoy seguro que si mi papá, como me dijo, él no quería que jugara futbol. Eso está bien, Gacho. Entonces, para concluir esa respuesta, sigan sus sueños y a la chingada lo que piensan tus papás. Vive tu vida. Mientras. Mientras es algo bueno. Estés apegado a las buenas costumbres y no perjudiques a terceros. Oh, my God. Pregunta para Oscar Burgos Jr. Pelón 727 dice, fuman porros juntos y si sí, qué chingón. Sí, la respuesta es sí. Dice por acá, jesús-alejandro. Jesús Alejandro. Ok. ¿Te acuerdas de ese video? Pinche chichota. ¿Sí? Sí. Y pum, 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 pum. Así lo hacía Ingrid Leija, ¿te acuerdas? Que le hacía pum, 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 pum. Como ese video, bueno, ya no te acuerdas. Dice, ¿a qué edad te enteraste que tu señor padre se drogaba? A la madre. Saludos cordiales. Pues realmente no fue como que un día que me enterara que consumía porque más bien para cuando yo era consciente que ya tienes unos, no sé, seis años, siete años que empiezas a tomar más conciencia de morrito, pues casi no te acuerdas, ¿no? Pues más bien yo crecí sabiendo que mi papá estaba rehabilitado, ¿no? O sea, sí me acuerdo que llegamos a ir a ciertas fiestas donde pisteabas o así, pero nunca fuiste mal padre de nada, nunca me faltó nada, ¿no? Entonces, nunca fue como un problema para mí, yo estaba demasiado morro. O que te pegara porque andaba yo bien borracho. Sí, o nada de eso. Entonces, más bien para cuando yo estaba, pues ya más morro, ¿no? De nueve, ocho, diez años, pues ya estás rehabilitado. Y luego ya cuando pasó lo del ***, ya pues eran otros tiempos, ¿no? Ya estaba más grande, ya estaba a punto de tener 20 años, ¿no? Ya ves las cosas muy distintas y también en el mundo van cambiando las cosas, ¿no? Cada vez el *** se fue comercializando más, ¿no? Más que todo, más información. Y más información. La desinformación es lo que hace que haya prejuicios acerca del ***. Bueno, aquí hay algo. Dice Gerardo guion bajo va quedando. No, va quedadano. perdón Gerardo-baquedadano Va, que da, 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 no ¿Cuál fue tu peor experiencia mal viajote? ¡Ah! ¡Cuéntate una! Yo creo que la peor experiencia que puede tener cualquier persona En cualquier, ya sea en alcohol o en m*** o en lo que fuera Es que muy por encima de estar pasando bien la estés pasando mal ¿Qué quiere decir? Pues que te devueltas todo en caso del alcohol En el caso de la m*** de la pálida y que quieras vomitar Y que te sientas incómodo Este, porque no vas a, no vas a alucinar ni ves el EFN No ves mamuts volando y ballenas, eso es mentira A mí me pasó una vez mi primera pálida Estaba con un cuate en Ciudad de México Y íbamos saliendo de grabar de la XW de Televisa Y fuimos a echar unas chelas y una pizza Y ya llevábamos dos, tres chelas Y me dijo, fuimos al carro por una chamarra o no sé por qué Y tenía un toque Y digo, órale, no, pues préndete Dice, no, pues date, pero está fuerte Aguas porque está fuerte Y decidí, no, yo tengo resistencia Y ya que me doy unos vaisas Y ya estando en el bar Pues no sé, me sentí bien raro Si todo empezó a oscurecer en mi vista Pero las luces eran muy brillosas Entonces nomás veía las luces Y me empecé a marear Y ya nomás me recargué de mi amigo Ulises, le mando un abrazo Hicieron un beso Y nos besamos Y nos fuimos ahí No, y le dije, güey, me siento mal, güey Me siento... Y él es más grande que yo Entonces como que ya se la solió Y dije, güey, vamos afuera Te estás palidiando, estás bien blanco ¿Sabes con qué se quita? Pues ahí el vato me compró un electrolit Me lo chingué Ya con el airecito Ya más relax fuera del bar Una agüita Ya no pisteé, ya no fumé Y con el tiempo ahí pues ya se bajó Pero por un momento es muy intenso Y esa fue mi primera palidad Y me ha pasado varias veces Cuando te da la palidad por fumar Cannabis Con unas gotitas de CBD se quita Órale Lo contrarresta químicamente Órale Y Pau Se corta Creo que hay una ley por ahí Depende de cada quien, obviamente Depende de la resistencia que tengas Pero se sabe que si fumas primero Y luego pisteas No está tan mal Pero si pisteas Estoy hablando de pistear chido, ¿no? Ponerte borracho Y luego fumas Es donde te puede hacer cortocircuito de peor manera Lo he visto en amigos Y lo he visto en mi chica Y así que aguas con Aguas con eso Con el orden, ¿no? Primero la Moise Y luego el pisteo ¿Dijiste que ya el tiempo? Ah, cabrón Ah, ya, ya Vámonos Ya, ya, ya Una última pregunta Podemos hacer una parte 2 No, pero quiero hacer otro Por eso Una última pregunta Ajá Dice Andy-González Si tuvieran que escoger un artista o banda para escuchar el resto de su vida ¿Quién sería y por qué motivo? Ah, yo puedo ir a Beatles todo el día ¿Quién sabe? Los Rolling Stones también Los Rolling Stones tienen más discografía Y todo lo de los Rolling Stones me gusta Pero los Beatles tienen más álbumes con variedad Y los Stones siento que aunque sí cambian durante las épocas Se mantienen más en un estilo Beatles, me quedaba con Beatles ¿Te quedas con Beatles? Sí Oye, vámonos, güey, ya Pues yo creo que me quedo con... Puede ser que Beatles también O... League 182 O Motley Crue Es que Motley Crue es demasiado ruido para escucharlo toda mi vida Bueno, aquí hay una pregunta Ya, ya nos vamos Ya no voy a contestar Así vamos a echar 10 preguntas que va a ser la última A Mau John Bajo Men Dice ¿Cómo me compongo de mi adicción? Es a las mujeres Ah, esa no se quita Esa no se quita Tengo dos respuestas para eso La primera Si tienes pareja Respétala Acuérdate que No hagas lo que no quieres que te haga Bien Y si no tienes pareja Dale, bueno, la hilacha Y así nos vamos Gracias Gracias por mandarnos sus preguntas Nos vemos En otro episodio Woo